Siento que me inspira tu felicidad Siento que esta vez puedo olvidar Y bailar una noche más Al ritmo de flow de esta ciudad En la disco o en un bar Saborear tu cintura Besarte con locura Y beber de tu amor hasta no poder más Baby, esta noche no existe la palabra jamás Más, más Y volver Y volver Y volver Y volver Y volver Y volver Y volverlo a hacer Siento que no dices nunca la verdad Siento que no puedo volver atrás Y bailar en libertad En cualquier lugar de la ciudad Pero siento tu amor pegado a mí Pero extraño tu forma de reír Pero no dejo de pensar en ti I need you here Y beber de tu amor hasta no poder más Baby, esta noche no existe la palabra jamás Y volver Y por ver Y volver Volver y volver, volverlo a hacer Siento que quieres bailar conmigo, siento el calor de tu movimiento Vamos a hacer un record, vamos a romper los límites del tiempo No pares ese flow, no vete sin control, que suba la presión, que suba la presión Te busco y no te encuentro baby, te extraño aunque te siento Y es que cada día de esta vida necesito más Tu pelo, tu origen, tus ojos, tus besos, tu cuerpo y tu piel Me hacen soñar con volverte a ver Y volver, y volver, oh 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 yeah, oh 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 yeah Y volver, y volver, oh 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 yeah, volverlo a hacer Volver, y volver, y volver, oh 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 yeah Volver, y volver, oh 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 yeah, volverlo a hacer Ví, 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 ví